Gracias, señor ministro. A continuación, la pregunta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación corresponde formularla a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, la senadora López Zapata. Tiene la palabra, señoría. Señor ministro, me alegra poder verle esta tarde aquí, el pleno pasado, cuando no le vi pensaba que se había tomado usted también unos días para reflexionar. Luego ya supe que estaba usted en Marruecos, esta vez sí, en viaje oficial, no como el del pasado diciembre, del que nada supimos, salvo por el TikTok. Pero ya sabe usted eso que dicen, qué ojos que lo ven, pues Facebook que lo cuenta. Pero, señor ministro, vamos a la pregunta. El Alga Asiática, como bien sabe, no solo ha venido para quedarse, sino que se ha adueñado de las costas de Andalucía. Y nuestra flota artesanal está sufriendo unos daños irreparables. ¿Tiene previsto su ministerio sacar una línea de ayuda económica para paliar los perjuicios ocasionados por culpa de este Alga al sector? Muchas gracias. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora López, efectivamente, la llegada al Golfo de Cádiz desde el año 2015 de una alga invasora exótica de origen asiático, está alterando gravemente el ecosistema, no solo del Golfo de Cádiz, sino también se ha expandido por el Mar de Alborán, concretamente a Málaga, Granada y Almería. Y digo que está afectando el ecosistema y afecta la actividad pesquera de la zona, porque en muchas ocasiones las artes de pesca se saturan por la cantidad de algas que se atrapan. Desde el gobierno estamos valorando todas las posibilidades, tanto para su gestión como para su control y su posible erradicación, y concretamente se han llevado a cabo actuaciones que a continuación mencionaré. En primer lugar, su inclusión en el catálogo español de especies exóticas invasoras. A continuación, la creación del grupo técnico con las administraciones afectadas, entre ellas la Junta de Andalucía. Hemos elaborado una estrategia de lucha contra esta especie invasora, aprobada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de julio del 2020, y hemos logrado la inclusión de la lista de especies exóticas invasoras de la Unión Europea en mayo del 22, y ahora estamos trabajando conjuntamente con estas administraciones en una estrategia de control en el seno del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Transición Ecológica, donde todos estos temas están siendo valorados y las acciones de respuesta adoptadas. Gracias, señor ministro. Senadora López tiene la palabra. No me ha contestado usted, señor ministro. El sector de la pesca artesanal en Andalucía pide socorro y usted no deja de mirar para otro lado. El alga asiática es una especie que, como bien ha dicho, ya está incluida desde el año 2020, y el MITECO, en ese plan de estrategia de gestión, control y posible erradicación, constataba ya su presencia en el litoral andaluz, como usted ha reflejado, desde el estrecho de Gibraltar hasta las playas del Cabo de Gata, pasando por Adra, como usted bien sabe o debería saber. En ese documento, en el apartado 5.2, como usted bien sabe o debería saber, afirma que hay una disminución en las capturas que alcanzaba el 48%, señor ministro. A día de hoy alcanza un 70%, disminución que tiene su reflejo, por supuesto, en los ingresos de nuestros pescadores. La situación de la flota artesanal lleva continuadas cinco años de pérdida por culpa de este alga, que afecta a miles de familias armadores y tripulantes. Y usted sigue callado, señor ministro, mientras nuestros pescadores se enfrentan a una cadena de desafíos que está acabando con un sector que es primordial para la economía de Andalucía. Señor ministro, usted mismo dice que es un sector muy vulnerable, pues no diga tanto y haga un poquito más. Nuestros pescadores ya han tenido que enfrentarse primero a la COVID-19, después a los recortes de los días de faena, después a las bajadas en las cuotas, después a la subida del gasoil. Señor ministro, ¿qué más tiene que suceder para que usted actúe? Como ha dicho su compañero Álvarez, deje ese lado de la bancada y sitúese por una vez a este lado del muro. Póngase al lado de los pescadores de Andalucía, ¿cómo ha hecho la Junta de Andalucía y su gobierno? Que ya ha sacado más de dos millones de euros para ponerlos en manos de nuestros pescadores. ¿Qué ha sacado su gobierno, señor ministro? Ya se lo digo yo, cero euros. Eso es lo que ha sacado su gobierno. Pero, señor ministro, mire usted, ni por usted ni por mí, por los pescadores, por los pescadores de Andalucía. Tiene usted una oportunidad fantástica esta tarde para darle una alegría. Dígame cuándo y cuánto va a poner su ministerio, Pedro Sánchez y su gobierno para ayudar a los pescadores. Y recuerde, señor Plana, que mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Señor ministro, tiene la palabra. Sí, señora senadora. Yo no sé si usted construye muros, pero este gobierno y este ministro pretende construir puentes. Y esa es la tarea en la que estamos. Pero veo que ni en una pregunta tan concreta como esta son capaces ustedes de retenerse. Pues simplemente decirles que en el marco de la política pesquera común tienen ustedes el FEMPA. Y concretamente Andalucía tiene 144 millones. Este fondo no incluye compensaciones específicas en relación con temas ambientales como un objetivo principal. Si bien excepcionalmente y en determinadas circunstancias se abre a esta posibilidad, como es el caso de determinados incidentes ambientales. Pero claro, para eso hace falta gestionar bien. Y a estas alturas ustedes están nueve puntos por debajo de la media nacional de utilización y de ejecución del FEMPA en relación con los compromisos. Y un 6% por debajo en relación con los pagos. Por tanto, piensen ustedes qué hacen y sobre todo pónganse a trabajar al respecto. Estamos trabajando nosotros buscando alternativas. Debo decir que la valorización es una de ellas y ahí quiero subrayar la actuación de un organismo de la Junta Andalucía, la IFAPA, en relación con la posible utilización para la fertilización orgánica de estas algas, que son efectivamente una basura, una especie invasora, pero que pueden tener una utilidad. Y todo ello es muy importante. Y finalmente ha hecho usted una referencia al compromiso del Gobierno con el sector pesquero. Vamos a ver, tenía usted que habersela ahorrado. Porque decirle a este Gobierno que sólo en Andalucía ha pagado en subvenciones 20,1 millones de euros a la flota andaluza, con más de 900 beneficiarios, por encima de cualquier cantidad que haya podido dar la Junta de Andalucía a los propios sectores pesqueros, me parece un insulto a la inteligencia. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.